¡Ustedes son la sal y la luz de la tierra! ¿Y para qué sirve la sal? Para dar sabor a los alimentos, para preservarlos de la corrupción, sirve para algunos remedios medicinales y ayuda para la salud en muchas cosas del cuerpo. Tú y yo estamos llamados a hacer sal de la tierra para darle sabor a la vida de los demás, para preservar la fe, la esperanza, el ánimo. Para mantenernos lejos de los gérmenes contaminantes del egoísmo, la envidia, la maledicencia y un montón de cosas más. Debemos ser ese ingrediente que ayuda a la salud espiritual de los otros. Debemos ser medicina para los malos momentos, para la tristeza, para la desesperanza. ¡Ah, ah, ah, ah! Pero nadie se come a cucharadas la sal. La sal solo cumple su función en la cantidad adecuada. De tal manera que solo la notamos cuando hay en exceso, cuando las cosas están saladas. O por defecto, cuando las cosas están muy desabridas. Por lo tanto, ser sal no es traer la atención sobre uno mismo. Ser sal no es tratar de tener un afán protagónico en la vida de los demás. Tampoco la luz es protagonista en la vida ordinaria. La extrañamos cuando no está ni natural ni artificialmente. Pero nos deslumbra cuando su intensidad es demasiada. Y en vez de iluminarnos, acaba por cegarnos. Nadie enciende una luz para ver la luz. Debemos ser luz no para que otros contemplen cómo brillamos. Debemos ser luz para iluminar el camino hacia Jesús. Debemos ser luz para calentar los corazones fríos. Y dice el profeta Isaías, cuando renuncies a oprimir a los demás. Y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Cuando compartas tu pan con el hambriento. Y sacies las necesidades del humillado. Brillará tu luz en las tinieblas. Y tu oscuridad será como el mediodía. Seamos sal. Seamos luz. Yo soy el padre Mago Toño. Y yo soy Quique. El seminario está más guapo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Hay que darle sabor a la vida. Hay que darle sabor a la vida.